El objetivo de esta mesa era tratar un poco la relación que tiene el videojuego con otros sectores, en especialidad en términos de bienestar social, a favor de la educación, la salud, la investigación o el desarrollo industrial. Va a moderar Lara Esmirnova, periodista especializada y coordinadora también de la iniciativa de Good Gamer, promovida desde la Asociación AERI. Gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa sobre la colaboración transectorial de la industria del videojuego. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias al Ministerio de Cultura y Deporte por invitarme a estas jornadas tan constructivas que estamos teniendo y también quiero agradeceros a todos por haber venido aquí a vernos presencialmente y también a los que nos estáis siguiendo vía stream. Bueno, me presento un poco. Soy Lara Esmirnova, soy presentadora y content manager freelance. Llevo 10 años trabajando en la industria del videojuego y estoy especializada en esports. Actualmente como freelance estoy trabajando en distintos proyectos, creando el storytelling, por ejemplo, en Valorant Game Changers, una competición exclusivamente para mujeres a nivel europeo de Valorant, del juego de Riot Games. Y también soy la presentadora y guionista de la nueva temporada de The Good Gamer, una iniciativa de AEBI que me gustaría comentaros un poquito más adelante. Bueno, pues en la mesa de hoy efectivamente vamos a hablar de cómo la industria de los videojuegos se relaciona con otros sectores como el de la educación, la investigación o la salud, entre otros. En este contexto vamos a ver cómo los videojuegos también tienen esa responsabilidad social de fomentar las buenas prácticas para promover la diversidad, la inclusión y apostar también por la accesibilidad como uno de estos retos. Y al final, bueno, pues contribuir como cualquier otra industria a la sociedad a la que aspiramos a ser. Y para hablar de estos temas nos acompañan por aquí Juan Aguado Delgado de Fundación 11. Tenemos a José Arcas, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de NU. A Dirk Bosmans, director general de PEGI y a Débora López Rivas de Art Games. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, y por si alguien no conoce estos proyectos, vamos a dedicarle un minuto para hablar de ellos brevemente. Así que, Juan, si quieres empezar. Hola, muy buenas. Yo me sumo al agradecimiento que comentaba Lara, al Gobierno de España y, bueno, a todas las personas que estamos aquí, que al final remamos todos para avanzar. Como bien indicado, yo vengo de Fundación 11, donde trabajamos en general para que las personas estén lo más incluidas posible, tengan o no tengan discapacidad. Entonces, en el ámbito del videojuego, llevamos trabajando ya alrededor de tres años con distintos organismos nacionales e internacionales, un poco persiguiendo este objetivo, ¿no? Que las personas con discapacidad no se queden fuera, porque, bueno, se está hablando aquí de autorregulación y de mundos virtuales e incluso se ha comentado que van a ir a más y que es algo relativamente importante, ¿no? Entonces, pues, intentamos que no se quede nadie fuera y ese es, sobre todo, el objetivo que estamos desarrollando desde que empezó la… desde que se fundó la organización, pero en los últimos años en el ámbito del videojuego. Pues, si nos quieres contar un poquito, tú, como director de estrategia, ¿y cómo estás en la experiencia, no? Hola, buenos días, buenas tardes. Pues, sí, yo llevo muchos años dedicado, sobre todo, a hacer entretenimiento alrededor del videojuego, siempre que es posible con valores y con comunicación positiva. Y en ese entorno de producción de contenido de entretenimiento… Sí, ahora. Muy recientemente colaborando con un artista que se llama Okuda, que es un artista español que quiere introducirse en la industria del videojuego, también de la mano de Perfect Bliss, que es una productora de animación catalana. Entonces, esa comunicación cross-sectorial, pues, intentando desarrollarla para añadir valores y hacer productos que sean accesibles, diversos e inclusivos. Sí, gracias. Entonces, vamos a hacer un artista español, que es un artista español, que es un artista español. Es un artista español. La clasificación son efectivamente examinada y handledada por independientes administratores, pero el sistema fue diseñado por, formerly ISFE, ahora, videogames, europe. Y hoy, hoy, presentamos información de contenido y clasificación a los padres en más de 38 países, en realidad, fuera de Europa también, y lo hacemos para las grandes plataformas de la industria de videojuego. Hola, buenas. Hola, buenas. Uy, sí que se escucha. Vale, me llamo Débora López Rivas y vengo representación de Arts Games. Arts Games es una entidad, bueno, una asociación sin ánimo de lucro, en la que llevamos más de 15 años de experiencia en la creación de innovación social mediante los videojuegos y lo que son las... la tecnología digital. Gestionamos proyectos culturales de manera transversal con otras áreas, como son el arte, la pedagogía, la formación, la investigación científica, la inclusión digital y la participación ciudadana. Tenemos bastantes proyectos ahora mismo, llevamos mucho tiempo trabajando en todo esto y, bueno, la verdad es que nos distinguimos porque tenemos un compromiso político y social con el desarrollo humano, tanto personal como colectivo. Esto, de hecho, uno de nuestros principios fundacionales consiste en que buscamos promover, visibilizar y garantizar el acceso de niñas, mujeres y colectivos tradicionalmente discriminados del ámbito STEAM para que puedan acceder a él y también puedan estar presentes. Bueno, y precisamente hablando un poquito de esto, ¿no?, de la responsabilidad social que tiene nuestra industria de fomentar las buenas prácticas, no solamente en nuestro sector, sino en los sectores que tocan con el nuestro, me gustaría preguntaros ¿qué retos tienen actualmente los videojuegos en lo social? Juan, no sé si quieres empezar tú. Bueno, pues sí, por alusiones. La verdad es que se han visto muchos avances, o sea, hay que reconocer que cada vez más la industria está poniendo el foco en no dejar a nadie atrás y que la accesibilidad forme parte desde el principio, desde la concepción de los productos, pero bueno, siempre se puede mejorar, está claro. Y, de hecho, nosotros, por ejemplo, en esta línea hemos realizado acciones de todo tipo y, de hecho, seguimos haciéndolo, colaboramos con entidades multinacionales de este ámbito y también nacionales con consultas específicas o con marcos más amplios como convenios, ¿no?, por ejemplo. uno de los retos que vimos era la falta de un poco de información, ¿no?, porque muchas veces hablamos con la gente y nos manifiestan interés, pero nos reconocen que lo que no saben es dónde dirigirse para, en el caso de la accesibilidad específicamente, dónde poder encontrar el material para saber cómo hacer que mi juego, ¿no?, nos dicen pueda ser utilizado por cualquier persona. Entonces, pues bueno, en ese sentido, una de las últimas acciones que hemos hecho ha sido, junto con AEBI, crear el libro blanco de accesibilidad, ¿no?, en lo que es el ámbito del desarrollo de videojuegos y ahí intentamos, por lo menos, ese reto que estoy ahora revelando, aunque es evidente, ¿no?, cubrirlo, aunque sea parcialmente. Y luego, por supuesto, hay muchos más, ¿no?, pero ese es uno de los más, el interés, pero la falta de información. Justo has mencionado, bueno, el libro blanco de la accesibilidad, que por poneros un poco en contexto, forma parte de la iniciativa Play Equal de AEBI. Se trata de una iniciativa para promover los valores de igualdad, diversidad y accesibilidad de la industria. Ellos trabajan directamente en conjunto con otras organizaciones, como en este caso Fundación 11, pues para promover todos estos valores. También han trabajado con Women in Games en términos de igualdad, con La Madriguera para velar por la diversidad, ¿no?, y la representación del colectivo LGTBIQ+. Y, bueno, y efectivamente con este libro blanco de la accesibilidad que se ha presentado hace muy poquito y que efectivamente son unas medidas muy buenas que muchas veces los desarrolladores no conocen y ahora pueden empezar a aplicar. Hablando un poco de los retos que tienen actualmente los videojuegos en lo social, me gustaría también hablar de un reto que hemos extraído de las conclusiones del estudio de ayer, que es el de intentar tener una sociedad diversa e inclusiva. Débora, no sé si nos puedes comentar un poco sobre este aspecto. Bueno, cuando hacías la pregunta inicial, yo creo que sí, que tenemos muchos retos. De hecho, yo creo que quienes hemos estado aquí presentes los dos días en estas jornadas nos hemos dado cuenta de que son muchos y que son cosas que ya hemos ido hablando. Desde Arts Games, entre otras cosas, hemos elaborado informes. Por ejemplo, el informe con CIEMA Estudios sobre los estereotipos, roles y relaciones de género en el que intentamos radiografiar un poco el estado, desde las producciones y los equipos que desarrollan estos juegos hasta cómo es en el ámbito de la industria. Aparte de presentar nuestras conclusiones, con un informe detallado de entrevistas y demás, damos también buenas prácticas, un poco en relación a lo que estábais comentando. Acerca de la accesibilidad, también hicimos un informe con Amputat San Jordi sobre el tema de los videojuegos para personas con discapacidad y demás y sus posibles usos, también con buenas prácticas, porque entendemos que no solo se tiene que hacer un análisis, sino que se tienen que proponer medidas y aplicarlas después. Hicimos también otro informe sobre el tema de interreligión e interculturalidad, por lo que hemos comentado, que esto viene muy en la esencia de Arts Games. Y por último, una de las cosas que también nos están preocupando mucho, y de hecho tenemos un evento anual, que son las Jornadas en Defensa de los Derechos Digitales en los videojuegos, en que ponemos un debate que consideramos que todavía no está demasiado iniciado, de hecho se ha hablado varias veces en estas jornadas, sobre soberanía digital, ciudadanía digital, protección de datos y los derechos digitales. Por un lado, porque tenemos que hacer un diagnóstico del Estado actual, que es una materia bastante preocupante y que se vulnera continuamente, y por otro lado, porque necesitamos concienciar ya no solo a los profesionales, sino también a las administraciones y a la ciudadanía, de cómo se vulneran estos derechos y qué podemos hacer para que no sea así. Y al mismo tiempo, demandar que se protejan esos derechos digitales. Entonces, creo que tenemos bastantes retos pendientes. Estos son algunos de los que hemos ido sacando y creo que todavía podríamos seguir, pero tenemos el tiempo limitado. Como bien dices, tenemos muchos retos por delante. Dirk, me gustaría saber qué retos veis desde vuestra perspectiva en el sector. Bueno, Peggy fue originalmente diseñado, porque las preocupaciones sobre los juegos de video son enfocados en protección y seguridad. La preocupación fue que los juegos de video violencia son un peligro para los niños, y hay algunos papeles académicos apoyando esa vista. Esa fue la base en la que empezamos el trabajo hace 20 años. Ahora, fast forward 20 años, y el focus en video game violencia ha cambiado un poco. No creo que el accedente de accederse que se accedió a 20 años hace todavía está aquí. Pero lo que hemos encontrado es que, que en vez de ser irrelevante, nuestra narrativa ha evolucionado, y ha, no lo que ha mantenido información útil para los padres. No es tanto sobre si es peligroso, sino sobre si es apropiado para los niños a ver. Y los padres pueden todavía hacer buenas decisiones basado en información. Pero, también, hoy, no es todo sobre el contenido de video game más. A lot de los preocupaciones son relacionados con el contexto en el que los juegos de video games son jugadores. El conducto, por ejemplo, de los jugadores. ¿Qué es mi niño escuchando en un video game de otros? En, digamos, en las comunidades de los comunidades, o, digamos, en las comunidades de estas cosas. Los padres tienen preguntas sobre esto. ¿Cómo tiempo es mi niño allowed para jugar? Creo que con el avión de la social media y los smartphones, el debate de la pantalla de pantalla ha sido un completo revivio y obviamente es relevante para la industria de los jugadores de los jugadores. Así que los padres todavía tienen esa pregunta. They had that question 20 años ago, as well. And then, thirdly, I would say, due to the developments in the video games industry, spending money in games is something that parents have questions about. The thing is, though, those three topics are not easily solved with a content descriptor or an age label. Coming from the organization that does age labels and content descriptors, that may sound strange, but we have looked into these, discussed these, and we think that empowering parents to make informed decisions on all of those topics are important. And parental control tools, as developed by the platforms, are a very important development to make sure that parents have an idea of how much time a kid is playing, whether they can agree on some rules. And that's where the basis of our communication is today, that is making sure that parents have a conversation with their children about video games. Parents no longer have the excuse that, oh, games, that's for children. You know, it's not my thing. No, no. We say, even play with your kid. Don't even just talk to them. Actually make the effort. In fact, you've got experts in the room. Ask your children to explain to you why that game is so great. It's the start of a conversation that will allow you to agree on some rules. And that's not easy because these kids want to play more. They want to do this. They want to do that. It's part of education and that's never going to be without friction. So, even though PEGI labels are not the solution to all of this, it is part of it. PEGI age limits are included in these parental control tools. They used to be hidden in the settings of a machine that parents were afraid of, but these days they're apps. The parental control tools are apps used on a machine, the smartphone, that parents claim they use too often themselves. So there is no excuse anymore for parents, but it's a message that we need to keep repeating. Totalmente de acuerdo. Uno de esos retos es la seguridad de la que nos ha hablado y educar en el buen uso de los videojuegos. José, no sé si nos quieres comentar algo con respecto a los retos que tú ves en la industria de los videojuegos con el fomento de las buenas prácticas. Yo creo que tenemos cierto complejo en la industria del videojuego porque por encima de todo yo creo que somos entretenimiento como lo es la música o como lo es el cine y como tal nuestra misión debe ser entretener. Si una canción no tiene valores parece que es menos importante que si un videojuego no tiene valores. Si una serie de Netflix no transmite responsabilidad social parece que es menos importante que un videojuego no transmita responsabilidad social. Desde ahí todo lo que aportemos es positivo y por supuesto en el mundo de la creación de contenido en los youtubers en los streamers o en el desarrollo de los propios videojuegos es maravilloso que tengan estos valores y es necesario que los tengan. Pero entendámoslo no como casi una obligación moral por ser una industria cultural más pequeña que el resto que no lo somos sino por entender la importancia de que en nuestra industria cultural el usuario no es un sujeto pasivo sino que es un sujeto activo y que toma las decisiones dentro de esos productos. Entonces todo lo que regule el acceso de menores o ayuda a sus padres es fantástico. Todo lo que entendamos que las comunidades son espacios potencialmente tóxicos como lo son cualquier comunidad en cualquier espacio natural es súper importante tenerlo presente. Pero sí me gustaría reclamar que no tuviéramos el complejo ni la obligación moral que no tienen otras industrias culturales que verdaderamente lo hagamos porque creemos en ello porque es positivo pero que por encima de todo lo que queremos es entretener y que el entretenimiento forma parte del bienestar del ser humano. El sentirnos tranquilos en sentirnos seguros en sentirnos disfrutando del entretenimiento para mí es primordial y que además todo lleve valores sea inclusivo sea diverso y sea accesible. Por eso empezamos a jugar ¿no? Todos por pasarlo bien y entretenernos. Bueno os quería comentar un poco sobre los datos que vimos ayer porque en el estudio vimos que se ha incrementado la presencia de mujeres trabajadoras en la industria en los últimos años y ya estamos en un 20%. Es necesario yo creo seguir trabajando para seguir promoviendo una industria feminista pero creo que también otra asignatura que tenemos muy pendiente es la inclusión y la justa representación del colectivo LGTBIQ+. En este sentido me gustaría preguntaros ¿qué relevancia creéis que tienen los desarrolladores y los estudios en el fomento pues de la justa representación de la accesibilidad y de todos estos retos que tenemos enfrente? Débora. Menuda pregunta. Yo cuando escuchaba ayer el dato del 20% de mujeres en el sector pensaba no me alegro tanto venimos de un periodo en que incluso ha bajado recordemos somos casi el 50% de jugadoras y a día de hoy un 20% es un porcentaje muy bajo pero es que además cuando hicimos el informe para cima nos dimos cuenta de otras cosas como por ejemplo que la presencia de la mujer suele estar en trabajos feminizados que los llamamos traducción comunicación etc. Entonces ahí ha empezado otra problemática ya no solo que haya mujeres en los estudios sino que también estén de manera diversa en todos los puestos de trabajo e incluso en puestos de poder que son prácticamente inexistentes. Entonces claro por este lado desde Arts Games por ejemplo este año hicimos la primera edición de nuestra micro incubadora Vortex con apoyo del ministerio en que queremos intentar que el videojuego o sea recibir ideas y proyectos de videojuegos en este estadio para poder impulsarlos. Lo que solemos pedir son que sean equipos diversos que haya una perspectiva crítica y social que incluso fomentamos otros modelos de trabajo como cooperativas porque fomentamos estos modelos laborales porque pensamos que bueno y de hecho está comprobado que son más éticos sostenibles y responsables también buscábamos proyectos que tuviesen en cuenta el tema de la cultura libre el software libre y abierto y bueno que sean también un poco videojuegos alternativos ¿qué queríamos con esto? Queremos que colectivos que como he comentado antes han estado tradicionalmente discriminados del Steam y siguen estándolo estén presentes y puedan dar sus primeros pasos y hacíamos mucho hincapié en eso por ejemplo mujeres que quieran desarrollar grupos de mujeres que quieran desarrollar y que quieran constituirse después y quieran meterse porque hay una problemática muy grande en todo el tema del género y esto lo estamos viendo y de hecho queremos seguir manteniendo esta microincubadora porque pensamos que es la primera clave de todo porque esto hay que implementarlo desde el primer momento igual que comentaba el tema de la accesibilidad todo esto tiene que estar desde el primer estadio de desarrollo de un videojuego y tiene que estar presente en la industria y en el sector y en el medio desde la base de todo porque si no al final después esto no se acaba de aplicar y de hecho lo estamos viendo que cada vez hay una reticencia y podríamos comentar otros temas relacionados con lo que hemos dicho antes de las comunidades del acoso online y todo esto lo único que están haciendo es expulsar a todas estas personas y si queremos que el videojuego realmente sea para todo el mundo tenemos que empezar a aplicar medidas lo que no puede ser es que también demos unas medidas como por ejemplo las empresas tienen que tener un plan de igualdad y que después cuando preguntes gran parte de esas empresas no lo tengan o no lo estén aplicando entonces tiene que ser transversal completamente Sí, yo un poco en la línea de lo que comenta Débora por supuesto en cuestiones de género pero más allá un poco por la parte que a mí me toca de las personas con discapacidad yo la pregunta creo que es bastante interesante porque al final la importancia que tienen que era un poco la cuestión los estudios y un poco la industria para cambiar las cosas es enorme de hecho yo creo que prácticamente es la condición necesaria aunque no suficiente porque luego hay muchos otros factores evidentemente que van mucho más allá la propia sociedad es un cúmulo de aspectos pero los propios estudios por cómo lo plantean por la gente que involucran pueden lograr grandes pasos y los más importantes diría yo porque por ejemplo que hemos identificado nosotros que se puede ver tanto en el ámbito de la discapacidad como en el ámbito del género es si tú no cuentas con gente que represente a todas las personas es muy difícil que tu producto sea representativo porque tú tienes que incluir nosotros por ejemplo una de las líneas que tenemos es un poco la sensibilización porque hay ejemplos de videojuegos donde se incorporan personajes que tienen discapacidad y no se hace bien y otros en los que se hace bien y en este caso es igual o sea tú no puedes incluir un personaje y decir pues este personaje que yo he incorporado en mi juego es homosexual y lo conviertes en una parodia de lo que se supone que es una persona homosexual que lo único que hace es perpetuar un modelo y en el caso de la discapacidad es igual entonces si tú como estudio incorporas gente de toda clase de toda condición con discapacidad sin discapacidad heterosexual homosexual hombres y mujeres al final lo que vas a conseguir es que como forman parte del proceso creativo eso se refleja más allá de las cifras de las cuotas y de todas estas cosas que son siempre digamos el primer paso porque si tú no aplicas cuando hay una situación que no es favorable si no aplicas una discriminación positiva aunque eso sea al principio pues es complicado cambiar nada pero yo creo que es muy importante porque no solo cambias el porcentaje de personas que puede haber con determinados perfiles dentro de cada industria o de cada sector sino que en caso de que sea una labor creativa los valores que van a impregnar ese producto ya van a cambiar también entonces ¿eso qué va a favorecer? que una niña al día de mañana lo vea se entere ah pues mira esta persona fíjate es mujer ha hecho esto pues claro eso al final es un es un intangible que no tiene valor y con la discapacidad pasa exactamente igual o sea nosotros por ejemplo algunas de las de los primeros casos de éxito que hemos identificado cronológicamente nacían simple y llanamente porque la persona que estaba ahí tenía discapacidad y como lo comprende porque lo vive pues es capaz de hacerlo llegar lo suficientemente bien como para que se tenga en cuenta y esto vamos yo creo que es fundamental si crear esos referentes también dentro de los juegos que todos necesitamos sentirnos representados José no sé si quieres añadir algo más aquí o pasamos de pregunta sí bueno el proyecto en el que estoy colaborando con Okuda y con Perfect Bliss la protagonista es una niña en silla de ruedas y lo es estrictamente porque está inspirado en una historia real en el que ese artista apadrinó a esa niña no lo estamos tratando desde ningún hándicap la historia no cambia el desarrollo no cambia lo que estamos contando es una historia de amistad de superación de crecimiento personal y simple y llanamente está basada en una niña que tiene una discapacidad y ya no es una historia que se va a contar como el resto que se va a tratar como el resto y que creativamente se va a integrar como el resto si esto sirve para que dentro de unos años hay una persona que se sienta identificada o referenciada en este producto será maravilloso pero no lo vamos a usar con ningún tipo de discriminación positiva ni con un intento de transmitir nada de valores es la historia inspirada en una niña real que está llena de luz que está llena de color que está llena de emoción que es una niña feliz y eso es lo que queremos transmitir en el videojuego totalmente bueno recogiendo un poco lo que ha dicho Débora que es así los planes de igualdad son necesarios en las empresas pero sí que es cierto que no son obligatorios cuando se aplican a empresas muy pequeñas y viendo viendo un poco los datos que vimos en el estudio ayer el 70% de los estudios tenían menos de 10 empleados con lo cual no están obligados a hacer estos planes de igualdad creo que esto deberíamos repensarlo un poco porque aunque no sea obligatorio pues por un ejercicio de responsabilidad social creo que es algo que todos deberíamos hacer y hablando de esto de autorregularnos nosotros mismos para llegar a una sociedad más justa e inclusiva Dirk me gustaría preguntarte ¿por qué crees que es importante que el sector se autorregule? Bueno hablando en nombre de un proyecto autoregulatorio porque puede ser sucesivo y porque y esto es lo que siempre digo cuando explico por qué hacemos Peggy no cómo hacemos es porque es una situación de ganar todo involucrado en esto tiene un beneficio de esto es importante para empresas y para industria cuando se autorregula para mostrar a los consumidores que ellos careen sobre los providing un espacio donde pueden ser feliz y es importante para la industria para mostrar a los gobiernos que pueden ser un parque relativo para me estoy muy orgullo de que este evento está sucediendo y espero que algo como el esfuerzo de la industria han contribuido un poco a los gobiernos y instituciones tomando la industria seriously at de el mismo tiempo es importante para la industria para que la long term puede beneficio para themselves que existen alongside short term profits porque self regulation significa que necesitas decisiones que necesitas investas en ciertas cosas pero hay ganas de short term ganas que yo often tell them es que prefere tener 38 rating systems instead que necesitas para y procedura y el answer es que no es que hay otros beneficios también si queremos asegurarse que los clientes están seguros y contentos que sigan con eso es económico beneficio y si regulares y gobiernos que que los clientes seguros y happy que sigan de from you so everybody wins there so that is how hopefully peggy as an example of self regulation can be a motivation and an inspiration for other elements in the social context the video games how self regulation can actually really be good for everyone involved si bueno un poco completando lo que dice Dirk como se habla de autorregulación yo es que creo que vamos y en el organismo en el que yo trabajo creemos que la vamos así lo creo desde luego la autorregulación no está reñida con la legislación tú puedes tener una ley que te obliga a hacer lo que sea pero a lo mejor como individuo aunque no existiera esa ley tú sabes que eso es lo adecuado y no necesitas que haya nadie encima que esto luego es un aspecto también cultural que depende de donde vivas pues hay más rebeldía o menos pero que tú tengas unas ideas claras porque se habla de buenas prácticas y de autorregulación y es un poco una de las ideas centrales del libro que comentaba antes tú tienes que saber cuando las cosas están bien hechas o cuando no y no tienes que ser japonés tampoco para perseguir la excelencia como norma salvo que una ley lo indique entonces en el caso de los videojuegos y de la accesibilidad si tú conoces esos mecanismos y eres capaz de llevarlos adelante tu videojuego es mejor por definición porque es más variado es más flexible cualquier jugador va a ser capaz de ajustarlo a sus preferencias entonces pues bueno eso es autorregulación que existen leyes que indican que si es del ámbito público o hay financiación pública es necesario pues hombre bienvenido sea pero que la propia industria sea la que se dé cuenta de la importancia de estos temas como en el caso de PEGI o en el caso de la accesibilidad o cualquier otro caso en el que una persona pueda autorregularse o un grupo de personas en este caso como es un estudio pues yo creo que no está reñido y que es muy positivo totalmente de acuerdo no sé si alguien quiere aportar algo más si yo precisamente iba a decir que estoy muy de acuerdo contigo Juan que no están reñidas las cosas porque la autorregulación yo creo que aquí entramos en que hay un pequeño hay vacíos hay sesgos hay intereses de por medio cuando pasa esto hay que tener muy en cuenta y ser muy críticas con lo que se está haciendo cuando hablamos de autorregulación porque no siempre va a ser una autorregulación como la que estamos hablando en esta mesa vale entonces yo creo que sí que estoy muy de acuerdo contigo Juan y que entiendo eso pero yo también entiendo que hay que abrir un diálogo y que tiene que haber distintos mecanismos para que la autorregulación no sea lo que estábamos comentando hace un momento que al final lo que es el videojuego acabe siendo para el mismo colectivo que es lo que intentamos evitar entonces ojo con esto yo siento poner la nota crítica pero te he seguido un poquito el hilo Juan que creo que que lo has dicho muy bien así que está bien que también se ponga encima de la mesa esto tienen que haber eventos así tienen que haber mesas de diálogo y se tiene que tener en cuenta a todos los actores no solo del sector y de la industria y del medio sino que también actores que tradicionalmente no suelen estar aquí como por ejemplo pues pedagogas por ejemplo y otros profesionales para enriquecer todo esto porque es que si no la autorregulación por sí sola puede ser un pozo muy oscuro independientemente para hablaros de Peggy es porque las plataformas en los días Microsoft, Sony y Nintendo decían no juegos en nuestra plataforma sin un rating de la Peggy así que nadie tuvo que elegir si tuvieron un rating de Peggy fue como no, tienes que y esa es la base del suceso Bueno, hablando un poquito de cómo se relacionan también los videojuegos con otros ámbitos que es también lo que nos ocupa en esta mesa viendo un poco el ámbito de la publicidad y el marketing el año pasado en nuestro país se aprobó la ley general de comunicación audiovisual que regulaba entre otras cosas los términos en los que los creadores de contenido influencers podían hacer publicidad yo creo que fue una ley muy innecesaria sobre todo por el gran impacto que tienen los influencers con sus mensajes entre los más jóvenes y en este sentido José vosotros que bueno que trabajáis también de la mano con muchos influencers produciendo contenido para este público joven no sé si os preocupa el mensaje que se emita no sé si trabajáis para que sea positivo Sí, sí de forma natural cualquier regulación es bienvenida es decir casi siempre en entornos tan cambiantes y tan rápidos como la creación de contenido digital hace que la ley llegue como después de que se detecte la necesidad de que ocurra nuestra responsabilidad es anticipar y transmitir en la medida de lo posible insistiendo en que es una industria de entretenimiento que sean capaces de transmitir todo tipo de valores de nosotros nunca escondemos que hay campañas de publicidad detrás a veces algunas marcas nos lo piden oye que parezca que accidentalmente ha decidido ir a comprar un producto y que lo va a mostrar es como no, no, no eso es un poco ilegal no solo es ilegal sino que es tratar a tu audiencia de una forma estúpida considerar que no se van a dar cuenta entonces nuestro trabajo es evidenciar que es una industria muy alimentada por la publicidad es el gran cambio en la audiencia la audiencia en televisión ha crecido sin poder decir nombres o marcas comerciales siempre que alguien pedía en un plato de televisión una Coca-Cola tenía que acabar pidiendo un refresco de cola porque no se pueden decir marcas ese tipo de cosas no pasan en esa nueva generación donde el contenido y la publicidad están ligados y toda regulación que venga ahí es bienvenida por supuesto ellos de forma natural no fomentan marcas o no utilizan marcas que no tengan valores muchos de ellos de forma motu propio deciden no trabajar con casas apuestas o con gambling o con marcas de alta graduación o ese tipo de cosas todo lo que la ley sume a esto es perfecto al final es una muestra de maduración y de que estamos al mismo nivel que la televisión u otras industrias que ya tienen esa regulación con lo cual toda industria que crezca debe exponerse de forma natural a regularse más o menos acertadamente los tiempos que sean pero es una muestra de que estamos al mismo nivel que el resto de industrias Hablando también de la relación del videojuego con otros sectores al final vemos que el consumidor de videojuegos lo es también de otras industrias culturales disfrutamos de muchas series actuales que se inspiran en videojuegos como The Witcher bandas sonoras que llenan auditorios por ejemplo Final Fantasy y también incluso de productos de moda de colaboración como por ejemplo League of Legends con Louis Vuitton las prendas que sacaron somos fans de este tipo de crossovers y bueno también pasa al revés que estas industrias aportan al videojuego a la creación del videojuego ¿qué os parecen estos crossovers intersectoriales? Débora Bueno voy a recopilar un poquito por ahí porque pues depende depende de donde pongamos el foco porque estamos hablando de macrocorporaciones también muchas veces como la que comentabas del tema de la moda y este tipo de colaboraciones es lo que estábamos comentando antes que tienen sus procesos contras y uno de los contras es que el beneficio económico sigue estando ahí en gran parte y no siempre va de la mano como han comentado antes de un beneficio social o un aspecto crítico ¿vale? Entonces aquí en estas jornadas y normalmente cuando vemos a eventos se habla mucho en términos de números ¿no? de números de cuánto vende el videojuego cuánto beneficio saca el videojuego y yo creo que estaría bien también relacionándolo un poco que podamos empezar también a hablar de las personas que hay detrás y de cómo les influye todo esto entonces por un lado entiendo que hay esta colaboración y que vale está bien pero de nuevo creo que estamos un poco hablando de lo que hemos comentado antes de hay que regularse hay que tener una perspectiva crítica ante todo esto porque no todo pueden ser números no todo pueden ser beneficios considero que tiene que haber algo más porque si no hay algo más es lo que estaban comentando también en las mesas de ayer si no hay algo más nos volvemos a quedar en un estadio de que el propio capitalismo ¿no? de alguna manera la materia que tenemos entonces sí ahí tenemos esas colaboraciones y esas colaboraciones pues tienen que ir como habéis comentado tienen que ir de una regulación tienen que ir de una serie de medidas porque no todo vale en el discurso de Borac en el que coincido que de nuevo vengo a lo mismo la última gran barrera de la industria del videojuego es la social es la que nos entendamos al mismo nivel que industrias como la moda como el cine o como cualquier otra y que son las mismas batallas las que peleamos pero no debemos sentirnos inferiores o menores o coartados a no usar las mismas reglas que usan el resto que hace 10 años Louis Vuitton patrocinara la copa del mundo del fútbol tan relevante socialmente como que haya hecho el trofeo de la competición más grande del mundo de League of Legends que es un videojuego todo lo bueno o malo que eso lo acarrea es producto de todos los entornos en los que nos movemos pero no son exclusivos de la industria del videojuego entonces para mal vendrán cosas por supuesto pero para bien demuestra que estamos al mismo nivel que el resto de industrias culturales entonces no hay ninguna industria cultural que haya madurado de verdad sin la relación cross-sectorial con todo lo malo que lleva pero insisto con todo lo buenísimo que lleva y todo lo que ha crecido en estos 10 o 15 años porque muy probablemente hace 10 años este foro no existiría ninguno de los que estáis aquí estaríais escuchando a ninguno de los que estamos aquí yo creo que eso es tiene un saldo positivo no significa que el camino sea fácil ni que haya terminado pero que creo de verdad que estamos en el mejor momento de la industria del videojuego para reivindicar los valores al mismo nivel que el resto de las industrias culturales Yo un poco por completar y en la misma línea que mis compañeros diré que efectivamente tú no puedes saber cuando algo se vuelve muy goloso si los que se acercan lo hacen por las razones adecuadas porque tú no sabes si en el caso de la moda lo van a hacer aceptando todo el pack no es solo rentabilidad o que no valga todo que decía Débora siempre que sea un interés real y que tú respetes todo y no simplemente te acerques porque ahora está de moda entre comillas pues como está de moda lo diverso venga nos arrimamos aquí pero luego no tenemos un interés real yo creo que si el motor de todas esas colaboraciones entre sectores respeta eso pues perfecto y si no pues efectivamente habrá que ver cómo arreglar la situación también entiendo lo que dice José que es verdad que cuando ya creces mucho aparecen cosas buenas y cosas malas y esto es así entonces pues bueno habrá que intentar entre todos que haya suficientes guardianes como para que si no hay un interés real se pueda como mínimo identificar y ver cómo proceder totalmente bueno creo que todas las mujeres de la industria hemos vivido también un poco ese momento de pinkwashing que se puede llegar a hacer con nosotras cuando llega el 8 de marzo el día de la mujer y luego el resto del año pues no se acuerdan mucho de nosotras desde aquí vengo a reivindicar esto y que por favor que contéis con nosotras activamente el resto del año bueno tenemos ya poquito tiempo quiero dirigir una última pregunta a Dirk porque bueno estamos de acuerdo que al final los videojuegos son una herramienta con multitud de usos con muchísimos beneficios y nos ayudan directamente pues a promover la cultura la educación y el aprendizaje pero a veces por desconocimiento pues no les estamos sacando el partido suficiente Dirk ¿cómo podemos acercar los videojuegos a padres y profesores? I wish I had a silver bullet for that it's it's the question that I basically find the toughest because the only answer that I've found so far and I've been working in this job for 15 years is evangelize repeat repeat the message is simple that's not difficult it's often why do parents or teachers why are they not interested you know people have all kinds of reasons to be busy with other bigger problems but in the case of parents like I said earlier today how is it that you don't understand why children are spending so much time in something and at the same time find it absolutely normal that you you're not interested in this that's you know children should not accept that and so the message from us to parents is talk to your kids about games and actually participate in fact something that we often stress is the genre called co-op where the challenge is not to beat your opponent because parents would be beaten constantly by their children but where you work together to beat the other ones or to you know find the the pot of gold at the end to you know finish the game that is a very very interesting way to pull parents into a game because then you collaborate now when it comes to teachers same thing repeat the same message all over but we do see and formerly ISFE has done some interesting research in the past called games and schools teachers have various obstacles to actually get access to video games to convince that people that video games are a useful tool in the teaching process but what helps there is to create networks the European school net has done a great job as have for example safer internet centers there's a lot of people in Europe a lot of parents a lot of teachers just the website is not going to be enough and a handful of websites and a lot of languages is a good step in the direction but still not enough so what you need is these networks where people are invited to do MOOCs so that they can learn online and learn from each other how video games actually are a pretty cool tool in the classroom without having to spend lots of money and parents with all these questions they have about a safe digital society can find many answers to their questions via for example safer internet centers which are present in every country in Europe thank you si dale si 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 cuando en un entorno con un padre o un profesor un niño por ejemplo hace deporte parte del deporte son todas las emociones que el niño vive haciéndose deporte el niño se enfada se enrabieta grita lo pasa bien lo pasa mal se emociona compite es compañero de sus compañeros cuando todas esas emociones que forman parte del videojuego se tratan desde esa perspectiva a veces los padres o los profesores se asustan entendamos que las emociones de cosas como el deporte conviven de forma natural en el videojuego y que los padres y profesores se acerquen a los hijos o a los alumnos o a los niños con la normalización de esas emociones es súper positivo escucharles estar cerca comprenderles y ya somos una generación que ha crecido jugando pero que por favor normalicemos que los niños se enfaden cuando juegan los niños se pongan muy nerviosos cuando juegan porque les pasa cuando juegan al deporte o cuando juegan a cualquier cosa totalmente y bueno y hablando un poco de esto de la educación y de acercarles a los videojuegos a los padres os quiero mencionar también porque seguro que os interesa la iniciativa de Good Gamer de AEBI donde precisamente pues bueno hablamos del buen uso de los videojuegos y su relación con otros sectores como hemos estado haciendo en esta mesa con una perspectiva pedagógica y de acompañamiento es una iniciativa que creamos en 2018 y que al final pues busca ser un recurso al que acudir cuando surgen dudas sobre el efecto del consumo de los videojuegos que muchas veces los padres pues tienen estas dudas al final lo que buscamos es acercar nuestra industria a padres madres a profesores a jugadores a médicos a cualquier otros profesionales que puedan hacer digamos buen uso de los videojuegos en sus distintos ámbitos profesionales y hablamos pues de temas como hemos estado hablando hoy como el control palental PEGI como divertirse con responsabilidad así que bueno creo que os interesará The Good Gamer de AEBI que bueno va muy en línea en lo que hemos estado hablando y como no tenemos mucho tiempo voy a preguntar si tenemos unos minutos para preguntas o cerramos ya ¿sí? vale pues si tenéis alguna pregunta alguna duda es el momento por allí Hola buenos días a todos una reflexión pregunta sobre lo que habéis estado comentando de regulación autorregulación en especial en la referencia que habéis hecho a los influencers o los usuarios de especial relevancia recogidos en la ley general de comunicación audiovisual yo trabajo en el ministerio de asuntos económicos y transformación digital y fui responsable de la redacción de esa ley y precisamente en el caso de los influencers lo que vimos es que antes de regular un sector o un colectivo innovador que está evolucionando a una velocidad súper fuerte y en el que la regulación por necesidad siempre va a ir por detrás es importante plantear esquemas de autorregulación porque como ha comentado Dirk en ese caso siempre es un win-win entonces lo que tratamos de hacer es antes de meter en la ley general de comunicación audiovisual unas obligaciones regulatorias para un colectivo que ni siquiera a nivel europeo está definido como tal lo cual supondría que España sería una isla en medio de la Unión Europea optamos por un esquema de autorregulación nos sentamos con autocontrol que es el organismo de autorregulación para publicidad en España con la Asociación Española de Anunciantes con la IAB les comentamos que estábamos preocupados porque cuando los influencers comunicaran en sus redes sociales o subieran vídeos haciendo publicidad identificaran esa publicidad porque era muy importante que el usuario estuviera informado de que ese vídeo estaba patrocinado no solo por los adultos sino nuestra mayor preocupación era la influencia que eso pudiera tener sobre los menores y conseguimos sacar un esquema de autorregulación adelante nos sentamos cada seis meses hacemos comisiones de seguimiento vamos a ver cómo va funcionando y en función de cómo vaya entonces ya optaremos por ver si es necesario regularlos o no y al mismo tiempo en paralelo estamos forzando conversaciones y debates en Europa porque esto tiene que ser un tema europeo España no puede ir por un lado Francia por otro Alemania por otro o sea tiene que haber un esquema europeo totalmente armonizado para que estos agentes que operan en un mercado global tengan las mismas obligaciones entonces en ese sentido yo creo que esto sí que es un caso de éxito y que en España hayamos optado por esta situación o sea que regulación en paralelo a autorregulación pero en muchos casos la autorregulación tiene que ir por delante porque si no de otra manera la regulación acabaría cargándose esos negocios innovadores gracias déjame añadir que hay también una responsabilidad compartida de las propias plataformas al final el mundo del marketing influencers o de la producción de contenido depende mucho de que la distribución sea en Youtube o en TikTok o en lo que sea y estas propias plataformas están potenciando un concepto que me comentaron hace varias semanas que se llama rage bait como un gancho en el que cuanto más rabioso o más provocador es el contenido más viral se hace dentro de la plataforma y más alcance tiene entonces los influencers los creadores de contenidos moderados tienen mucho menos alcance que los influencers polarizados entonces al final tú te puedes autorregular y tú puedes mandar un mensaje lógico de convivencia pero cuando dices una barbaridad cuando dices un mensaje en contra de un género una raza o lo que sea la propia plataforma el algoritmo lo identifica y lo multiplica entonces por supuesto la responsabilidad nace desde la creación del contenido pero tú empiezas a hablar con gente y te dice yo verdaderamente no pienso lo que he dicho pero es que si lo digo tengo 10 veces más alcance y luego las marcas entran ahí yo discrepo porque las conversaciones que hemos tenido con la asociación española de anunciantes las marcas no quieren que los influencers hagan ese tipo de comunicaciones comerciales porque impactan en su reputación y por eso hemos ido directamente a la marca para que cuando la marca firma un contrato con un influencer quede perfectamente claro en esa cláusula que ese influencer no puede hacer ese tipo de comunicación comercial porque la plataforma es un intermediario en este caso claro pero el crecimiento de ese influencer es decir la relevancia a nivel comercial de ese influencer ese crecimiento lo ha hecho en base a este tipo de contenido luego se vuelve un poco más plano y la marca entra entonces por supuesto la responsabilidad de todos pero que seamos muy claros que el videojuego como tal en este caso en la industria de la creación del contenido tiene mucha responsabilidad efectivamente en la comunicación pero entendamos también qué tipo de contenido potencia las plataformas a favor o en contra de los valores que queremos introducir en esta industria cultural ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno pues muchísimas gracias por haber atendido a estas jornadas espero que sea la primera de otras muchas y muchísimas gracias por vuestro tiempo por favor un aplauso para ellos que ha sido súper interesante Muchísimas gracias a todos pues para cerrar las jornadas la directora general de industrias culturales propiedad intelectual y cooperación Carmen Paez va a dar unas palabras de cierre muchas gracias Gracias Héctor Bueno pues hola de nuevo a todos hoy que hoy nos había saludado en general simplemente unas palabras para dar por concluida estas jornadas uno de los objetivos que nos habíamos marcado cuando planteamos este evento como uno de los principales eventos en el marco de la presidencia española de la Unión Europea era generar diálogos y debate y creo que hemos acabado con un muy buen debate y creo que es importante también tener posiciones distintas perspectivas distintas porque es lo que verdaderamente va a enriquecer más el debate o sea las conclusiones a las que podamos llegar y los siguientes pasos que podamos dar antes de despedirnos querría repasar alguna de las ideas que hemos tratado en las principales vamos en las distintas mesas sin perjuicio de que luego lo que nos gustaría es elaborar un documento de conclusiones de esta jornada de resumen de esta jornada en las que podamos tener a mano las distintas ideas que se han ido planteando empezamos con un amplio consenso sobre el valor industrial pero también cultural que tiene el videojuego en el mundo tecnológico y como el código de programación se ha ido sumando a la partitura al lienzo o al celuloide como un instrumento más para la expresión artística ese era el punto de partida desde el que iniciamos este camino y que comenzó enriqueciéndose con la presentación de dos estudios por parte de la Comisión Europea y sus colaboradores presentamos el European Media Outlook Report en aquella parte vinculada con los videojuegos y Understanding the Value of a European Game Society estos trabajos nos han demostrado la necesidad de contar con datos fidedignos en el sector a nivel europeo es importante conocer los impactos no solo los impactos económicos sino también los impactos sociales y de bienestar y de carácter cultural que tiene la industria los representantes de las instituciones europeas y de las principales asociaciones debatieron además sobre qué políticas se estaban llevando a cabo sobre todo que es un poco lo que esperábamos para los próximos años ahora que los videojuegos comienzan a ocupar un lugar en la agenda política internacional los distintos estados miembros han planteado qué es lo que se está haciendo en materia de videojuegos y qué es lo que también quedaría por hacer hemos hablado de políticas públicas de mecanismos de financiación ayudas directas préstamos instrumentos creditric crediticios que son uno de los desafíos principales de las empresas de reducidas dimensiones y también de la revisión de los esquemas de incentivos fiscales de los estados miembros o las normas europeas sobre ayudas estatales que es una reivindicación en el sector creemos que la colaboración pública privada fluida es esencial propuestas como la que planteaba Cristina desde el Ministerio de Economía de hablar con los sectores es fundamental también apostar por la autorregulación los valores y tener en cuenta que otro elemento esencial ha sido la mejora de la formación y la educación en la mesa que hemos dedicado a talento y el desarrollo de habilidades profesionales hemos abordado cuestiones como la necesidad de captar talento de adaptar los perfiles profesionales y los programas educativos a las necesidades del sector una asignatura pendiente y que ha salido en distintas mesas ha sido la necesidad de hablar de igualdad de género en la industria con la mitad de videojugadoras el papel de las mujeres en la industria es mucho más reducido y debemos actuar para ello hemos tratado también el vínculo de la industria de los videojuegos con otros mundos virtuales y otros formatos audiovisuales como construyendo un ecosistema cultural transmedia cada vez más sofisticado e innovador podemos avanzar todos la generación de nuevos mundos virtuales como toda innovación impacta sobre modelos sociales y económicos tradicionales al tratarse de una transformación tan profunda es necesario empezar a buscar respuestas para garantizar el equilibrio entre innovación tecnológica ciberseguridad salvaguarda de derechos especialmente en materia de propiedad intelectual y el bienestar de los usuarios constituye una nueva oportunidad este escenario para que la Unión Europea lidere internacionalmente un ecosistema digital abierto a nuevas realidades como el desarrollo de los mundos virtuales el mertaverso o la inteligencia artificial pero basándonos siempre en los valores de libertad democracia igualdad y seguridad jurídica que son al final los valores sobre los que se asienta la Unión Europea en la última mesa sobre colaboración transectorial dentro de la industria del videojuego creo que ha sido muy importante poner el foco también en la responsabilidad que desde la industria desde el sector tenemos comentaban que estamos en una industria que empieza a madurar y empieza a madurar y para ello hemos visto que existen desafíos pero también muchas posibilidades es fundamental apostar por valores valores de calidad y normalizar determinadas actuaciones basadas en los mismos así hemos visto ejemplos de iniciativas centradas en la repercusión social de los videojuegos tanto españolas como de ámbito internacional no quiero acabar sin agradecer agradecer en primer lugar a los moderadores y a todos los ponentes que han aceptado la invitación y nos han acompañado y han compartido con nosotros sus ideas y sus planteamientos sus propuestas agradeceros a todos vosotros que nos hayáis acompañado agradecer al TEA que nos haya brindado estas instalaciones y desde luego agradecer a todos los técnicos su labor y permitidme empecé así y quiero acabar igual felicitar al equipo de la Subdirección de Promoción de Industrias Culturales felicidades Carlo por todo el trabajo felicidades a Héctor a Carmen a Elena a Mónica a Clara y al resto del equipo que está en Madrid y que está trabajando para ello a lo largo de estos dos días hemos tenido la oportunidad de conocernos de convencer de conversar y espero de iniciar este camino juntos en la construcción de una sociedad europea que entienda el valor cultural económico y social que nos aporta el videojuego en nuestro día a día y a la sociedad muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima partida aplausos 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 aplausos